Ríoja, tierra que, al evocar su nombre, deja en el aire un eco que resucita del recuerdo esos momentos en los que el fértil suelo dio a conocer sus placeres. Sí, Ríoja, eres tierra de vino, pero tus viñas son una más de esas hijas que una madre como tú dio a luz. Pues bien se guardó la naturaleza de reservar de entre sus más preciadas bellezas a que aquellas que hicieran de tu tierra reductos donde el aire, la tierra, el agua y el fuego se hermanaran. Y fruto de esa unión, las aguas abandonaron su subterráneo presidio para ver la luz de tu cielo. O la naturaleza abandonó su mundo rural para devolver a tus ciudades el aroma y color de tus raíces. La Ríoja, es lógico que la lengua buscara en ti sus raíces, quisiera de ti su cuna como perfecta musa que inspira a que las palabras cobren orden y sentido ante lo que contemplan. Pero esas palabras nacieron, inevitablemente, de almas que encontraron en tus rincones su hábitat natural. Entre tus verdes montes, ese refugio en el que sentirse más cerca del cielo. En los silencios de tus monasterios, la ansiada paz, o, sencillamente, descubrieron que en ti, Ríoja, no podía faltar un lugar en el que se acogiera a la Madre de Dios. Sé que en cualquiera de tus lugares me acompañará el espíritu, que la naturaleza y el alma están tan hermanadas que es imposible separarlas. Incluso cuando presencio el alegre viaje de tus aguas, pienso que van cantando aleluya. O cuando transcurren silenciosas a los pies de tus pueblos, parece que recen. Como el Ebro, privilegiado río que cruza el corazón de tu tierra, revistiéndolo de mística belleza. Ríoja, eres inabarcable. Bastaría asomarse bajo uno de tus arcos para saber que la misma noche se enorgullece de iluminar tus históricas piedras. Y porque eres cuna de la lengua y refugio del alma, déjame que contemple tus blancas cumbres para dar rienda suelta al espíritu y a la palabra. Sí, Ríoja, eres cuna porque gracias a ti en muchos corazones nacieron nuevos sentimientos, en las almas nuevas oraciones y, por lo tanto, siempre serás, para quienes te conozcan, su destino. ¡Gracias!